Está con nosotros en vivo, Willy García. Una caca fuerte, un todo guardado, muestra que lo tuyo ha sido tu hogar. Eres el extremo de lo mesurado y que nunca tu amor a nadie le ha estado. Eres tinta y el neve, como un acertijo, como un tonto fijo que no tiene sufijo. Noche sin luna, que no tiene estrellas, río sin agua, como viento sin aire. El mar sin las olas, como cuentos sin nada. Parque sin niños eres tú, sin mi cariño, y estoy amándote. Eres arma secreta, sin tierra, sin trena, traje de caño, sin ninguna fiesta. La parte segura es cuando juegas o puestas, viajero en el camino, sin tiqueta y sin maleta. Del año insolumbre, tú la parte insolumbre, huella en la arena, se borra en la arena. Un beso en la boca, que parece prohibido, son rocas al tiempo, porque no lo has vivido. Eres tinta y el neve, como un acertijo, como un tonto fijo que no tiene sufijo. Noche sin luna, que no tiene estrellas, río sin agua, como viento sin aire. El mar sin las olas, como cuentos sin nada. Parque sin niños eres tú, sin mi cariño, y estoy amándote. Parque sin niños eres tú, sin mi cariño, y estoy amándote. Parque sin niños eres tú, sin mi cariño, y estoy amándote. Vuelve con la puerta cerrada, jugando al gato y al ratón, desesperada. Y la noche la pasa en vela, ella no ríe, ya no llora, no define. Única protagonista de la novela. Y anota una puerta cerrada, jugando al gato y al ratón, desesperada. Ay, angustiada, he estado depresivo Tú ni pagante ni para taras Pareces enamorada, pero tú Ni chicha ni limonada Estoy con la puerta cerrada Ojo del gato y el ratón Desesperada 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 Salto con la puerta cerrada Ojo del gato y el ratón Desesperada 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 Se te nota enamorada Se te nota el gato angustiada Pero advierto que tú lloras Con la puerta cerrada Ojo del gato y el ratón Desesperada 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 Yo no sé, no sé si de la vida estás cansada O qué será Oh, oh 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 Ando así con ganas de ti ¿Dónde estás? Ven aquí Explota mi cabeza y así Duro un día sin ti Amanecí entre sábanas En el calor de mi cuarto Desesperado por verte Hablarte, por decirte Yo sé que ahora es imposible Algo impide que me ames Pero me estoy volviendo loco Yo me siento adicto a ti Amanecí con ganas de ti ¿Dónde estás? Ven aquí Explota mi cabeza y así Duro un día sin ti Si tú no estás no hay noche No hay sabores ni hay delicia Si no es tu boca no hay besos Sin tus manos no hay caricias Como fruta favorita Gorderte, devorarte Saborearte ni a poquito Tengo que comerte Si a mi arte Amanecí con ganas de ti ¿Dónde estás? Ven aquí Explota mi cabeza y así Duro un día sin ti Enloquece mi cabeza si no estás Mi cuerpo hierve Mi cama hierve ¿Dónde estarás tú? Enloquece mi cabeza si no estás Apúrate Mi cuerpo hierve Mi cama hierve Dime dónde voy por ti ¿Dónde estás en mi cabeza si no estás? Estoy que me muero Mi cuerpo hierve Mi cama hierve ¿Dónde estarás tú? Dentro de tu agua que hay mucho fuego Toda la vida estaría yo queriéndote, amándote Con un poquito de tu amor, que chévere Con un poquito de pasión, que nadie toque la puerta Que nos estamos muriendo, pero muriendo de felicidad Porque el amor está viviendo Lo que es en mi cabeza, si no es así Mi cuerpo hierve, mi cama hierve Na, 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 ira, na Como si el cielo me hablara, como si Dios me perdonara Así sentí, así viví, y así se me hizo tu llegada Había una luz de apagar, que se encendió en toda mi alma Yo soy feliz, soy tan feliz, que tu presencia me da calma No sé cómo expresar esto que llevo dentro Es tan poco lo que soy, a lo que te mereces Si un día debas de mirar, yo no podría vivir Me podría morir, porque te amo Te amo Algo que no se expresa con palabras La explicación solo la da mi alma Te amo Te amo Te has convertido en punto de partida El espiritual y también mi salida El espiritual y también mi salida Había una luz apagar, que se encendió en toda mi alma Y hoy soy feliz, soy tan feliz, que tu presencia me da calma No sé cómo expresar esto que llevo dentro Es tan poco lo que soy, a lo que te mereces Si un día debas de mirar, yo no podría vivir Me podría morir, porque te amo Te amo Algo que no se expresa con palabras La explicación solo la da mi alma Te amo Te amo Te has convertido en punto de partida Eres mi claridad y también mi salida Oh no Cuando te amo Cuando estás cerca las estrellas se alcanzan Eres lo más hermoso que me ha pasado Y soy feliz contigo estoy realizado Oh no Cuando te amo Que mi lado no te atentas de mi lado Eres lo más hermoso que me ha pasado Y soy feliz contigo estoy realizado Te amo Te amo Cuando te amo Cuando estás cerca las estrellas se alcanzan Eres lo más hermoso que me ha pasado Y soy feliz contigo estoy realizado Y soy feliz contigo estoy realizado Te amo Cuando te amo Que pido a Dios no te atentas de mi lado Eres lo más hermoso que me ha pasado Y soy feliz contigo estoy realizado Eres lo más hermoso que me ha pasado Eres lo más hermoso que me ha pasado Y soy feliz contigo estoy realizado Y soy feliz contigo estoy realizado Y soy feliz contigo estoy realizado Te amo Eres lo más hermoso que me ha pasado Y soy feliz contigo, estoy realizado Te amo Te amo Eres lo más hermoso que me ha pasado Y soy feliz contigo, estoy realizado Na, 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 na Oh, 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 oh Wheelie Yeah, ha Si me besas en la boca del norá Si me besas al amanecer Si me besas ya no queda dotado Que nuestro amor es tan grande como el mar Tus labios rojos solo alucinar Un camino a la felicidad Entre paredes usadas, señor Que tú quisieras nunca despertar La magia de tus besos me tiene como loco Me tiene como un tonto Que ya no sé qué hacer La magia de tus besos Son mi único tesoro Es lo que más adoro No te voy a perder En mi cuarto solo frente al nochero Un pensamiento en la oscuridad La tristeza que se mete en mi cuerpo Porque sucede siempre cuando tú no estás En el cielo ya no queda dotado El horizonte está en la inmensidad Así que como lo que yo siento Ahora ya sé que de mí nunca te miras La magia de tus besos me tiene como loco Me tiene como un tonto Yo ya no queda dotado Yo ya no sé qué hacer La magia de tus besos son mi único tesoro Es lo que más adoro No te voy a perder De extremo a extremo República Dominicana Mi otra casa Tengo la llave de tu corazón Entro por la noche Salgo con el sol Tú, tú, tú no sabes Tu anto me duele cariño Cuando tú estás conmigo Tengo la llave de tu corazón Entro por la noche Salgo con el sol Y esto es cosa de todos los días Me haces vivir esta increíble fantasía Con la llave de tu corazón Entro por la noche Salgo con el sol Quiero entender lo más De lo que ha podido suceder En la existencia de mi vida Con la llave de tu corazón Entro por la noche Salgo con el sol Y yo tengo la llave Yo tengo la llave Yo tengo la llave Yo tengo tu corazón en mi clave Si voy a buscar que no le cambie Se juro a la cama Tengo la llave de tu corazón Que si no puedo abrir la puerta De pronto el frío me mata Tengo la llave de tu corazón Yo tengo, la tengo Y a buscarte vengo Tengo la llave de tu corazón Caléntame con besos Que yo no me noto por el sol Vága le que no viene carro Y a B vive de tu corazón Y a buscarte vengo No nos entendimos, tratamos pero no pudimos Y se acabó el amor, adiós amor Hasta aquí llegó nuestro camino, se separaron los destinos Pero todo está bien, aunque no estés conmigo Es tu decisión, te diste del corazón lo que quieras Pero tus besos no se dan, aquí es el que dará mi boca No tengo recordado que la vida tiene malas y buenas Pero tus besos no se van, para siempre serán mi amuleto Sé que la gente lo comentará, que fuiste el malo, yo muy malo Pero eso es muy normal, no hay como detenerlo De vez en cuando cerraré los ojos, visitaré nuestros recuerdos Y allí te abrazaré, pero regresaré a vivir Es tu decisión, te diste del corazón lo que quieras Pero tus besos no se van, aquí es el que dará mi boca No tengo recordado que la vida tiene malas y buenas Pero tus besos no se van, para siempre serán mi amuleto Mi decisión fue despedirle al corazón lo que quieras Pero tus besos no se van, porque un amor bonito no lo puedes olvidar Mi decisión fue despedirle al corazón lo que quieras Pero tus besos no se van, pero tus besos no se van Te tuve entre mis brazos, fuiste mía nada más Mi decisión fue despedirle al corazón lo que quieras Pero tus besos no se van, porque el amor se pierde, se gana Mi decisión fue despedirle al corazón lo que quieras Pero tus besos no se van, ay, 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 no hay por qué llorar Es el amor El que te pone a soñar Y a veces te duele la cruel realidad Nuestro amor ya terminó No funcionó Cuando te quise me quisiste Fue la hora de los dos Que viva el amor Te digo que aunque ya no estés conmigo Yo no te guardo rencor Mi psychoso no se van Que vírgulares Que viva el amor Que viva el amor Que viva el amor Sí, y nos da Un de su sueño Que viva el amor Laura conmigo Que viva el amor Que viva el amor $20 Am lux G시, antes Alfonso Gracias por ver el video.